Bueno, la idea hace seis años básicamente que este empiezo en mi vida es hacer un documental. Todo empezó con un proyecto muy pequeño y se fue dando poco a poco. Mi decisión se hizo más fuerte desde que arranqué la carrera de periodismo. Me recibí en diciembre del año pasado. Entonces ya con mis bases técnicas lo pude llevar a cabo. Así que hace un año y medio que comencé esta gran aventura de poder hacer el armado y el proyecto. Y bueno, ahora nada. Con la fuerza y las ganas, la alegría y la felicidad de haberse lo entregado a ella. Bien, ahora un ratito pasamos a ese gran momento pero consultarte cómo fue organizarlo, cómo fue diagramar todo este documental. La verdad es que no era una tarea muy fácil. Había que exponerse ante una persona a la cual yo no conocía físicamente. Sí tenía muchos datos, pero fue ardo poder recopilar datos sobre la vida de ella en la que no era famosa aún. Así que se pudo saber hasta la hora, desde el día que nació, el horario, en qué clínica. Tuvimos que hacer entrevistas con sus padres, con amigos y recolectar datos de los que por ahí no era muy fácil llegar y los medios argentinos, por lo menos, tampoco me podían ayudar de ese lado. Así que fue una tarea muy ardua, pero no, se pudo, se pudo, se logró. Y bueno, todo fue recolección de material y tratar de hacer y ponerse a hacerse la idea de cómo poder proyectar para que el televidente o el pudiera llegar a entenderlo, básicamente, su vida. Eran 33 años que se proyectaban en este documental y no era fácil. Así que fue, me costó muchos meses poder pensar y decir, bueno, cómo hago, cómo pienso la idea y se fue dando. Pero todo con ayuda de directores y productores amigos. Bien, fundamental entonces esa colaboración. Sí, 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 fue fundamental el apoyo, además de mis padres, que estuvieron al pie del cañón porque había días en los que lloraba y me agarraba crisis, decir, no puedo, no llego, o las cosas se están poniendo cada vez más difíciles, las puertas se iban cerrando, pero nada, había que perseverar. Era lo que ellos me decían, lo tenés que lograr, tenés que hacerlo. No es fácil, pero se puede, se puede. ¿Cuánto tiempo les llevó? En todo proceso de edición, básicamente, ocho meses. Y todo el resto del tiempo fue sentarme y proyectar sobre una hoja en blanco y un lápiz. Básicamente fue eso, pensar y armar toda una estructura que no... ¿Ya había una idea previa, consolidada? Sí, yo ya tenía más que nada una idea, pero por conocimiento a ella, pero solo de cuando ella había sido famosa. Me quedaba en más de 17, 18 años ahí colgado, decir, bueno, ¿cómo los contamos? ¿Cómo una persona entiende que una niña que salió con una guitarra azul llegó al éxito que es hoy Katie Perry, que tiene más de 112 millones de seguidores en Twitter? Es una de las personas más seguidas en el mundo. Lo cierto es que Katie Perry es una estrella mundial y hace pocos días nomás estuvo de visita por el país, por la Argentina, y tuviste la gran posibilidad de darle esta proyección. Sí, la verdad es que todavía siento que estoy viviendo un sueño, que no es real esto, pero sí. El viernes, el mismo día que llegué yo a la Argentina, las dos llegamos y estaba media con la esperanza de que yo se lo pudiera dar el domingo, pero nada, el encuentro se dio, se dio el primer día que llegué, aún no reacciono, no lo puedo creer, pero sí, se dio a las 8 de la noche en su hotel cuando nos encontramos y nada, fue una alegría enorme porque cuando me recibió la primera impresión fue hola, hola Argentina, hola Buenos Aires y nada, fue decirle, bueno, hola, yo soy Sol, yo soy la del documental, yo fui la que tanto persistí, insistí en todo este tiempo y su reacción era maravillosa porque a todos donde iba le decía gracias, se había estudiado mucho el español, hizo mucho esfuerzo en eso y decía, no, gracias, los amo, los amo, así que estaba muy orgulloso de ella, de esos fanáticos argentinos, la verdad que sí. Bien, fue un momento inolvidable. Sí, no, no, todavía no lo creo, cuando llegué acá contaba y decía, pero pará, llegué de hecho a mi hotel más tarde y dije, estuve con Katy Perry, o sea, no lo podía creer. Y nada, hablarlo con ella y contárselo todo el sacrificio que había pasado en todo ese tiempo y nada, era una satisfacción inexplicable. También nos ponemos en tu lugar, me imagino, un trabajo periodístico también para poder acceder a ella. Sí, sí, o sea, no fue fácil, no se llevaba fácil, tenía muchos fanáticos que se iban enterando y no me podían creer, claro, el otro día querían ir todos conmigo, me decían, por favor, llévanos con ella. Y digo, bueno, no, porque no se dio todo tan fácil. Pero sí, fue un trabajo periodístico también ahí que ayudó mucho, no era el acceso muy fácil. Pero no por ella, sino también por quién es la persona, por el estrellato que tiene, pero es una persona también que se hace muy accesible y está muy abierta a recibir fanáticos y les gusta escuchar la historia de cada uno de ellos. O sea, que le dedica el tiempo, se queda para poder contar, que le cuente mínimamente. ¿Cuáles son los objetivos para con este documental? Bueno, mis objetivos por el momento ahora es el día lunes arranca mi nueva vida, vamos a decirlo entre comillas, mi nueva aventura, que es llevar este documental a Estados Unidos. Así que estoy proyectando ya hace también hace un tiempo ese viaje. Calculo que se darán unos meses. Por el momento ya, ya no, pero estoy esperando también coincidir con ella en Estados Unidos a ver qué pasa, si podemos volver a hacer ese encuentro nuevamente, pero ya en su país. Así que nada, creo que Los Ángeles, California, ya voy dentro de unos meses. Así que, bueno, el objetivo es poder instalar, podríamos decir, o poder consolidar este documental en tierra estadounidense. Sí, así es. No solo instalar este documental, sino que yo también necesito perfeccionarme con mis bases técnicas, que como por eso digo, hago mucho hincapié, son bases de las que yo me llevo de Argentina y quiero seguir perfeccionándome en lo que es la producción y la dirección, que es tanto a lo que yo básicamente le dediqué este documental. Así que también voy por ese, es uno de mis objetivos a cumplir allá en tierra estadounidense. Bien, grandes sueños, ¿qué consejos podemos dar en base a todo este éxito alcanzado? Yo creo que realmente ahora puedo decir que los sueños se cumplen. Hay que perseverar, hay que trabajar duro y no rendirse, no rendirse, porque hay momentos en los que sí, te da ganas de llorar, tirar todo, de decir, me quedo acá. Pero no, hay que seguir, hay que seguir y luchar porque los sueños se cumplen. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind wanting to start again? Do you ever feel it's so paper thin like a house of cards one glow from caving in? Do you ever feel already buried deep? Six feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you cause there's a spark in you You just gotta ignite the light and let it shine Just